Lleva llaca su signo con un nombre en la boca y jamás lo pronuncia delante de la gente y es el nombre de un hombre que murió con poca en sabanas de hilo apasionadamente Cuando llega la noche su pesar desemboca un pollo sin palabras amarilla y tu diente y en el mar del espejo su sonrisa retota por si acaso aquel hombre olvidé ira de repente Señorita le llama el cuello del privado que conoce su santo y su velanquita Señorita, el muchacho, el niño o el anciano Cuando vuelve al rezo, gozada y risaica y al notar sin anillo la nieve su amo y el pueblo Señorita, señorita, señorita Señorita, le dice la gente maliciosa al notar su pintura apagaba y marchita Señorita, el cartero al verla ruborosa Redultar por la carta de tanta necesidad Al mirarse ella misma tan triste y oberosa Con rabiaba con rabiaba la rosa Señorita, 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 señorita Señorita, señorita Señorita, señorita, señorita Gracias.